Música Hola a mi canal, hoy voy a hacer una receta riquísima le voy a hacer un codillo bueno, aquí tenemos lo que es el codillo que le he quitado la etiqueta, es sal morizado aquí lo tiene, bueno que viene envasado al vacío bueno, aquí tenemos los ingredientes tenemos el codillo como he dicho tenemos una zanahoria, un puerro una manzana, una cebolla una cabeza de la frontera dos hojas de laurel seis clavos que le pondremos tomillo y romero y un vaso de vino blanco y agua, esos son los ingredientes que va a llevar primeramente lo vamos a cocer y lo vamos a tener cociendo en la olla express unos 60 minutos más o menos y luego lo meteremos en el horno una media hora bueno, me da un segundito y ahora seguimos bueno, como pueden ver ya lo tengo preparado tengo el cuyo ya aquí lo he metido ya en la olla y bueno, lo que vamos a hacer vamos a echar lo que es la cebolla con los seis clavitos clavados en la cebolla primer paso vamos a echar las dos zanahorias el puerro que ya está la va también todo las dos hojas de laurel la cabeza de ajo entera con la pie y todo vamos a echar como una cucharilla de café de tomillo así otra cucharilla de café de romero así un poquito más, ahí y vamos a echar el vino blanco así bueno y ahora lo vamos a cubrir con agua así más o menos la manzana que desolvidaba ya está en agua y todo pero bueno y la manzana bueno ya estamos lo que es la manzana también y bueno ya lo vamos a tapar a ver que así vamos a tapar y lo vamos a tener 60 minutos a los 30 minutos abriremos y luego lo meteremos en el horno unos 30 minutos más o menos bueno me dejo un segundito y cuando esté luego seguimos como pueden ver ya han pasado los 60 minutos y lo primero que he hecho ha sido poner el codillo aquí en esta bandejita de para hacerlo de horno y he colado el caldo y aquí lo tengo preparado ahora el segundo paso que vamos a hacer lo vamos a regar así vamos a echar un poquito ahí así así como están viendo no me lo voy a tener este calcetito si hace falta le puedo echar un poquito más por eso no pasa nada vamos a un poquito más bueno ya tenemos el horno puesto a 250 grados arriba y abajo lo tendré más o menos una media hora cuando llegue el cuarto de hora le daré la vuelta y lo regaré y lo dejaré otro cuarto de hora más para que haga la media hora más o menos suele tardar ya digo media hora pero todos los hornos no son iguales ya diré el tiempo que ha estado el horno bueno pues también comento si no lo que hace en la olla express lo que hace una olla normal que se haga fuego normal normal lo tienen que tener dos horas y media y cuando se vaya consumiendo el agua le van a llegar yendo poco a poco le van a ir un poquito más de agua cuando lleve dos horas y media lo pincha si ve que está blandito lo saca que no lo dejan un poquito más y le echan un poquito de agua bueno bueno me deja un segundito que ya voy a meter en el horno y ahora sí pueden ver ya lo saca del horno lleva cuarto de hora ya está duradito por aquí si pueden apreciar bueno ahora le voy a dar la vuelta y la vamos a tener cuarto de hora más esto ya el tiempo que usted si a usted le gusta un poquito más crujiente pues lo pueden dejar un poquito más tiempo eso ya se deja a su gusto vamos a arreglarlo así bien ahí así bueno os lo vamos a meter ahora otro cuarto de hora más amigos y amigas ha hecho justamente ya media hora como lo ve la fecha esto es doradito así siguiente ahora lo que vamos a hacer le voy a dejar un poquito me le voy a dar la vuelta y le voy a dejar un par de minutillos nada más para que me se dara un poquito y ya pues terminando le voy a recabrir un poquito así le voy a dejar un poco más de cargo ahí así así le voy a dejar un poquito bueno ahora vamos a poner un poquito la bandejita para que se ligue la salsa un poquito así ahí vale le vamos a dar la vuelta ahí así ahí así ahí bueno y ahora vamos a dejar un poquito un poquito un par de minutos tres o cuatro minutos nada más porque aquí vamos a dar un poquito y ya está ahí como pueden ver esta bandeta es el codillo alemán bueno pues así lo regamos y bueno me voy a dejar un segundito que me voy a dejar un poquito más y ya lo rematamos bueno queridos amigos pues ya lo he sacado lo he tenido creo cuatro minutillos lo he tenido nada más lo aprecian ya lo he sacado un poquito más lo he puesto aquí en esta bandejita y lo he sacado en la salsa por arriba lo he ido lacando por arriba poquito a poco y este es el resultado bueno usted lo puede acompañar con lo que usted quiera con unas patatas fritas o con un puré de patata con un puré de zanahoria con lo que quiera y bueno este codillo es para dos personas bueno pues espero que esta receta les haya gustado que me den un like y que os suscriban a mi canal hasta luego chao y muchas gracias por este vídeo chau